Por Dios. Así es. Ey, moderadores. El que ponga comentarios feos. Time out. De una semana. Time out. No, no, no. Es que estaba... Perdón. Estaba hablando conmigo mismo. Me da miedo por novia. El gato todavía... El gato todavía... Parcelo, da mucha comida. Estaba muy gordo. Es verdad. Ey.